¿Qué te comía? No, sí que te metes un barco para comer por ahí Ay, qué mal cara Yo te preparo todo lo que tú no has dido Ay, que te sepa Ay, ay, ay Ay, no, me acuerdo que no te puedo preparar nada Qué latero Pero mi amor, por favor, ¿qué pasó? Perdóname, por la supe o por... No quiero quitarte loca Perdóname, yo me voy a decir por mierda ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué de ser tranquillita? Yo la voy a consolar ¿Qué me dijo Sofía, amor? No me digas ¿Y tú? ¿No te llamas Sofía? No Déjala, déjala Ay, tranquillita Ay, tranquillita Ay, tranquillita Ay, tranquillita Ay, tranquillita Ay, yo sabía que yo estaba iluminando Ay, tranquillito Ay, tranquillita Ay, tranquillita Ay, tranquillita ¡Dávila! ¡Dávila! ¡Ay! Yo no sé cómo puede ser... ¡Tantírico! ¡Ah! Aquí son todos los hombres, mi hijita, así que quédate tranquilita. Aquí estoy yo para consolarte. Aquí están estos brazos... ...de una amiga. ¡Abrázame nomás! ¡Ay! ¡Abrázame! ¡De una amiga! ¡Abrázame! ¡Que yo te voy a consolar! ¡Majita! ¡Quédate tranquila! ¡Majita! ¡Que ya me siento más común! ¡Majita! 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 ¡No! ¡Un poquito! ¡Y de me quita por la...! ¡No! 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 ¡Ya está bien! ¡Ay! ¡Me he caído por la maquillación! ¡Un poquitito! Voy hasta el baño y me voy a arreglar un poco. ¡Ah! ¡Ya está el baño! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!